Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob el Tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! Hagamos el baile del boogie boogie Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho di boogie boogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho di boogie boogie sí Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho di boogie boogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di Boogie Boogie sí Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie sí Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie sí Hola, soy Bob el Tren Oh, mira todos esos números Vamos a jugar con ellos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve y diez ¡Otra vez! ¡Vamos! Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve y diez Me encanta jugar con números Ven conmigo, canta conmigo Y baila la canción de los números ¿Te gustó? Regresa pronto a jugar con Bob el Tren Hola chicos, vamos a cantar la canción del tiburón bebé ¿Qué? ¡Sí! Tiburon pece du 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 da tiburon Tiburon mamá tutu tu tiburon Tiburon papa tutu tiburón Tiburon! abuela tutu tun Tiburon! Tiburón Tiburón A cazar A escapar A escapar, a escapar A salvo estoy, a salvo estoy, a salvo estoy, a salvo estoy Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! ¡Oigan chicos! Conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre, algo no está bien, llamemos a una ambulancia Toca el timbre, algo no está bien, una ambulancia Una vida puede salvar y viene a ayudarte Muy velozmente ya va, ¡guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar, llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar, en su camión los veremos Las llamas puede apagar y también rescatarte Muy rápido él llegará, ¡guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo, es un aeroplano En todo lo alto lo vemos, bellísimo aeroplano Muy alto puede volar, llevando mucha gente A través de las nubes va, ¡zum, zum, zum! Arriba, abajo y alrededor va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor, cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará, hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás ¡Chú, chú, chú! Todo el mar atravesará, el barco que navega En las olas sin descansar, el barco que navega Un barco puede cruzar océanos enteros Un barco te llevará, ¡splash, splash, splash! En la calle encontrarás nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás, nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar, amigable él será En casa te dejará, ¡brum, brum, brum! ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! A, 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 Alligator Verde y grande es el caimán B, 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 Butterfly Linda como una reina ¡La mariposa! Sí, 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 Caterpillar ¡Oh, qué lento va! ¡La oruga! D, 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 Dog Míralo saltar ¡El perro! I, 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 Elephant Su trompa muy larga es ¡El elefante! F, 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 Frog Su gran lengua puede sacar ¡La rana! G, G, G Giraffe Tan alta que no se ve ¡La jirafa! H, 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 H Hipopótamos Al río va a descansar ¡El hipopótamo! Ay, 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 iguana Parece dinosaurio ¡La iguana! J, J, J Jaguar Tiene mil manchas y más ¡El jaguar! K, 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 K Kangaroo No para de saltar ¡El canguro! L, 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 Lion El rey de la selva es ¡El león! M, 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 M Monkey Siempre de rama en rama ¡El mono! N, N, N Mute ¡Cuidado! ¡Va a estornudar! ¡Un tritón! O, 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 O Octopus Con sus ocho brazos ¡El pulpo! Pi, pi, pi Penguin ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! Q, Q, Q Quail Sus huevitos Quiere cuidar La codorniz R, R, R Rhinoceros Un cuerno Y nada más El rinoceronte S, S, S Starfish Vive en un hermoso lugar La estrella de mar T, T, T Tiger ¡Sueño! ¡Parece tener! ¡El tigre! U, 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 U Uriel ¡Qué cuerno tan especial! ¡El Urial! ¡V, V, V, V Vulture Muy alto Puede volar ¡El buitre! W, W Walrus Largo sus dientes Son La morsa X, X, X X-Ray Fish Casi transparente Es ¡El pez rayos X! Y, 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 Y Jack Creo que tiene frío El Jack Z, Z, Z Zebra Parece un caballo con rayas La cebra Esos fueron los animales y letras en inglés ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren Aprendamos cómo prepararnos por la mañana con Bob el Tren Nuestros dientes lavamos así Lavamos así Lavamos así Nuestros dientes lavamos así Temprano en la mañana Nuestra cara lavamos así Lavamos así Lavamos así Nuestra cara lavamos así Temprano en la mañana El caballo peinamos así Peinamos así Peinamos así El caballo peinamos así Temprano en la mañana Nos ponemos la ropa así La ropa así La ropa así Nos ponemos la ropa así Temprano en la mañana A la escuela nos vamos así Nos vamos así Nos vamos así A la escuela nos vamos así Temprano en la mañana ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo Es Papá Tren Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo Es Mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo Mamá dedo, mamá dedo Mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es el Bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo Papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es Bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! Hola, es hora de comer Deja que Bob te muestre cómo disfrutar tu comida Así masticas tu comida ¡Yom, yom, yom! Hay que masticar muy bien ¡Yom, yom, yom! Mastica aquí y mastica allá Mastica aquí, mastica allá Mastica en todas partes Así masticas tu comida ¡Yom, yom, yom! Así sostienes tu cuchara ¡Yom, yom, yom! La comida está servida ¡Yom, yom, yom! La cuchara aquí, la cuchara allá Cuchara aquí, cuchara allá Cuchara en todas partes Así sostienes tu cuchara ¡Yom, yom, yom! Así muerdes tu comida ¡Yom, yom, yom! Hay que morderla muy bien ¡Yom, yom, yom! Hay que morder aquí, hay que morder allá Muerde aquí, muerde allá Muerde en todas partes Así muerdes tu comida ¡Yom, yom, yom! Así tomas tu bebida ¡Yom, yom, yom! Beberla te hará muy bien ¡Yom, yom, yom! Con un sorbo aquí, con un sorbo allá Sorbo aquí, sorbo allá Sorbo en todas partes Así tomas tu bebida ¡Yom, yom, yom! Así comes las verduras ¡Yom, yom, yom! Crujientes te harán muy bien ¡Yom, yom, yom! Con un crunch aquí, con un crunch allá Crunch aquí, crunch allá Crunch en todas partes Así comes las verduras ¡Yom, yom, yom, yom! Así llenas tu pancita ¡Yom, yom, yom! Con mamá y papá en casita ¡Yom, yom, yom! Con un ñam aquí, con un ñam allá Ñam aquí, ñam allá Ñam en todas partes Así llenas tu pancita ¡Yom, yom, yom! ¿No fue divertido? ¡Nos vemos la próxima! ¡Soy Bob el Tren! ¡Había diez en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama y el más pequeño exclamó Buenas noches Hola chicos, esta es la canción que canto Cuando salgo de viaje y tengo un poco de miedo Voy a la montaña y también voy al mar Cruzo un desierto donde iré a parar Yo sigo viajando, no me detendré Más lento, más rápido ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Si te sientes mal recuerda que Hoy es un buen día para empezar Mañana amanecerá Y un nuevo día brillará Ahora está oscuro pero pronto verás Que todo a tu lado se iluminará Yo sigo viajando, no me detendré Más lento, más rápido ya llegaré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos llegar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido Pero recuerda, lo que no conocemos hoy Mañana nos será familiar Paisajes que ver, siento el viento soplar Allí donde voy, cosas que disfrutar Por un sitio nuevo no me asustaré Por un sitio nuevo no me asustaré Con una sonrisa los conoceré Viajar, viajar, viajar Como el tren muy lejos viajar Y con lluvia, viento, nieve Viajar, viajar, viajar Nunca dejes que el miedo te frene Recuerda lo que has aprendido con Bob el Tren ¿Te sientes solo? Entonces necesitas la canción de la amistad A veces me siento triste y solo Con aburrimiento en mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos A veces la escuela es una faena No consigo ver ninguna cosa buena Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Pero a veces igual que sale el sol La felicidad inunda mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! Muy verdes las plantas crecerán Crecerán, crecerán, crecerán Muy verdes las plantas crecerán ¡A la escuela va! Ahí está Poli, ayudando a los ancianos a cruzar A cruzar, a cruzar, a cruzar Ayuda a los ancianos a cruzar ¡A la escuela vas! ¡A la escuela va! ¡No es agradable! ¡No es agradable! Todos están ayudando a limpiar el parque Nuestra ciudad hay que limpiar ¡Que limpiar! ¡Que limpiar! Nuestra ciudad hay que limpiar ¡A la escuela vas! ¡Las buenas acciones me hacen sentir tan feliz! Haz el bien y sonreirás ¡Sonreirás, sonreirás! Haz el bien y sonreirás ¡A la escuela vas! ¡No fue divertido! ¡Hasta la próxima chicos! Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¿Eres tú? Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito Mofletitos, barbillita Mofletitos, barbillita Mofletitos, barbillita ¡Hola chicos! Vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía vacas, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía patos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía caballos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía ovejas, ia, ia, o Con un ve aquí, con un ve allá, ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía pollos, ia, ia, o Con un chica aquí, con un chica allá, chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía pavos, ia, ia, o Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o ¿Puedo comer una galleta? No ¿Qué tal una hamburguesa? No ¿Entonces una pizza? No ¿Y una malteada? No, 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 no Mami, 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 mi estomaguito, se siente vacío, dame algo rico Mami, 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 mi estomaguito, se siente vacío, dame algo rico ¿Puedo comer? No 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 ¿Puedo comer? No, 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 no ¿Puedo comer pastel? No Tomo leche, un poco de azúcar en la licuadora y... ¡No, no, no! Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso. ¡No, no, no, no! Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer uno? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No, 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 no. Ma, 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 tam, 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 dame, 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 yomi, yomi, yom. Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela, horas y horas. Subir al autobús y nunca pelear. Tomar mis lecciones, mi habitación limpiar. Hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Y espinacas puedo comer? No. 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 De arriba a abajo, sí, igual que un doctor Derecha a izquierda, sí, igual que un doctor Afuera a dentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien, ¡qué buen doctor! Ladrones atrapar, igual que un policía Vamos a perseguir, igual que un policía Hay que encerrar, los bien, igual que un policía Ladrones atrapar, ¡qué buen policía! La tubería, limpiar, igual que un contadero La tubería, limpiar, igual que un contadero Limpiemos los tubos, igual que un contadero Quedaron bien, muy bien, ¡qué buen contadero! Plantemos cultivos, igual que un granjero Hagámoslos crecer, igual que un granjero Vamos a cosechar, igual que un granjero Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear, pastel, igual que un chef Ensalada preparar, igual que un chef Todo bien quedará, igual que un chef Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar, como un científico Que fluya todo bien, como un científico Veámoslo, brillar, como un científico Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela la luna, sí, igual que un astronauta La Tierra rodearás, igual que un astronauta Estrellas seguirás, igual que un astronauta Vayamos vuelta atrás, ¡qué buen astronauta! Ah, ah! tuvo killing a laueda, onda esta eleth eased Agur tanto se enganse, ¡qué buen asilo! ¡Hajajajaja!